La denuncia fue ese este miércoles por el presidente de la Junta de Vecinos Justicia contra el mal, Nelson Efraín Rodríguez, quien hace un llamado a INAPA a que resuelva la problemática. Nosotros tenemos un espacio de más de cinco meses sin agua. Hemos visitado a INAPA en varias ocasiones y siempre nos dicen que el Cajerío no tiene agua. Pero a esta comunidad se le construyó un tanque ahí arriba de agua duto para darle agua a esta comunidad. Pero me ha venido presentando un problema después que conectaron a una fábrica de agua. Después de ahí para acá es que la comunidad ha tenido problemas con el agua porque cuando instalaron ese tanque y esas fábricas no estaban instaladas, el agua de ese tanque llegaba hasta el puente. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.